La Junta de Accionistas de la Unión Deportiva de Las Palmas aprobó por una amplia mayoría las cuentas, teniendo únicamente la oposición del representante del expresidente del equipo amarillo, Manuel García Navarro. Con un presupuesto de poco más de 10.335.000 euros, Las Palmas espera terminar el ejercicio 2014 con un beneficio neto superior a los 360.000 euros. Sin embargo, aún la Unión Deportiva no ha podido cerrar el procedimiento de concurso, que pone en peligro la continuidad del club amarillo. Evidentemente, si a la Unión Deportiva de Las Palmas le condenaran a pagar firmemente la deuda que nos reclama, automáticamente, por supuesto, descenderíamos a segunda división B. Nos lo haría de facto, de oficio, la Liga de Fútbol Profesional.